Yo Ana 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 Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te fuiste nerviosa cuando por traviesa te toque tu pelo Era la primera vez que te miraba todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Tuvo conexión desde el primer instante te veías hermosa Eras como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes ya que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras bolita Y dime que opinas Háblame de ti Y ojalá y me digas que estas disponible solo para mi Y yo Ana Ana Me dijiste hola Con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te fuiste nerviosa Te fuiste nerviosa cuando por traviesa te toque tu pelo Era la primera vez que te miraba todo fue tan tierno Nunca lo olvidé Háblame de ti Háblame de ti Háblame de ti De todos tus gustos cuantos años tienes ya que te dedicas Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras bolita Y dime que opinas Y dime que opinas Crees que existe el amor a primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas Si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy estoy ocupado Porque el mio creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tu Háblame de ti Y ojalá y me digas que estas disponible solo para mi Y ojalá y me digas que estas disponible solo para mi Y ó meno Y ó meno Descoltes Háblame de ti Accent Háblame de ti Creo que puedes Si me